hola qué tal bienvenidos a mi canal bienvenidos a un nuevo menú semanal el día de hoy vamos a preparar cinco recetas deliciosas y la primera son unas tortitas de papa rellenas de queso yo les voy a poner un queso fresco porque no conseguí queso manchego y bueno vamos a ocupar dos huevos también 50 gramos de harina y bueno yo voy a acompañar estas tortitas únicamente con lechuga y una salsita de jitomate con chiles serranos y bueno una vez que tenemos ya aquí nuestros ingredientes listos lo primero que haremos será llevar a cocer nuestras papas y una vez que estén cocidas las vamos a pelar y las vamos a machacar muy bien con un poco de sal únicamente y una vez que tenemos ya el puré de papa vamos a ir tomando una porción yo voy a tomar una porción más o menos del tamaño de una cuchara sopera y por aquí me la voy a poner en la mano y en el centro le voy a estar poniendo un trocito de queso fresco pueden ponerle como les digo queso manchego queso mozzarella el queso que ustedes gusten puede ser queso oaxaca o quesillo y bueno vamos a envolver el queso vamos a dejarlo bien en el centro no se tiene que ver para que al momento de freír nuestras tortitas pues no se nos esté saliendo el queso y así vamos a estar haciendo nuestras tortitas hasta terminar con todas y bueno por aquí ya les enseño que he terminado ya tengo todas las tortitas de un kilo de papas me salieron 11 tortitas y bueno es que yo las hago un poquito gruesas no me gusta que queden muy delgadas y miren por aquí están todas las tortitas así es como me han quedado y una vez que las tenemos listas las vamos a ir pasando por la harina de esta forma una vez que le pusimos harina toda la tortita la vamos a sacudir muy bien para que pues no lleve tanta harina y por aquí ya enharinamos todas nuestras tortitas vamos a partir un huevo lo vamos a batir y por aquí vamos a poner un sartén al fuego vamos a ponerle suficiente aceite para poder freír nuestras tortitas una vez que esté caliente vamos a tomar una tortita y la vamos a pasar por el huevo que ya batimos y lo pondremos en el sartén esto estaremos haciendo con todas nuestras tortitas hasta terminar y por aquí ya nuestras tortitas están casi listas las vamos a dorar muy bien por uno y otro lado y una vez que estén listas las vamos a retirar las vamos a ir colocando en una charola o un traste en el que tengamos vamos a poner una servito allá para que absorba un poquito de la grasa y terminamos de freír nuestras tortitas y por aquí voy a acompañarlas como les dije con una lechuga y con una salsa y bueno ya hice la lechuga en trozos pequeños únicamente con las manos la estuve troceando y voy a agregar aquí unas dos cucharaditas de aceite de oliva voy a poner también unas dos cucharaditas de ajonjolí ya tostado y también le pondré una pizca de sal y bueno así es como me va a quedar ya mi lechuga para acompañar estas ricas tortitas de papa rellenas de queso y bueno por aquí también yo ya hice mi salsa hace los jitomates y los chiles y los licué con un diente de ajo y bueno ya aquí está lista nuestra comidita del día de hoy también la estoy acompañando con unas rodajas de jitomate y por aquí pues están nuestras tortitas de papa es una comida súper nutritiva súper económica se las recomiendo y bueno también estas tortitas las pueden acompañar muy bien con un arroz o con un espagueti y bueno miren por aquí así quedó mi salsa me gusta que quede un poquito espesa y bueno vamos a ponerle por aquí un poquito de salsa y bueno esta comida está deliciosa así que se las recomiendo y por aquí en nuestra segunda receta vamos a preparar unas patitas de puerco que las vamos a hacer en chile guajillo y por aquí yo compré un kilo de patitas de cerdo tengo 10 chiles guajillos anchos media cucharadita de cominos un diente de ajo y estos son todos nuestros ingredientes para preparar nuestras patitas de cerdo lo primero que haremos será llevarlas a cocer por aquí tengo más o menos litro y medio de agua las voy a poner a cocer más o menos por 45 minutos y máximo una hora en la olla express y por aquí vamos a poner a hervir nuestros chiles por unos 10 minutos más o menos y bueno por aquí ya las patitas de cerdo ya están cocidas y los chiles también ya están hervidos ya les retiré todas las semillas y bueno vamos a llevarlos a moler con el comino y el diente de ajo y una vez que licuamos ya el chile guajillo vamos a poner al fuego una cazuelita y vamos a dejar calentarla con tres cucharadas de aceite son tres cucharadas soperas vamos a agregar aquí la salsa del chile guajillo y vamos a sazonar con un poco de sal recuerden no poner tanta sal ya que vamos a agregar aquí un poco del caldo donde cocimos las patitas de cerdo más o menos estoy agregando una taza y media y una vez que empieza a hervir esta salsa vamos a agregar aquí las patitas las vamos a dejar hervir más o menos de 10 a 15 minutos y después de este tiempo así es como ha quedado nuestra comida y bueno por aquí yo ya las serví con unas rodajitas de cebolla unas rebanadas de aguacate y una hojita de lechuga y bueno así es como nos ha quedado nuestra segunda receta y por aquí vamos a preparar nuestra tercera receta que es una pasta de tornillo con brócoli y crema y bueno por aquí tenemos 500 gramos de pasta de tornillo un brócoli mediano una taza de leche 300 mililitros de crema 400 gramos de pollo cortado en tiras 30 gramos de mantequilla un diente de ajo picado y sal y pimienta y bueno una vez que tenemos ya todos nuestros ingredientes lo primero que haremos será poner a cocer nuestra pasta y el brócoli voy a poner más o menos dos litros de agua le voy a agregar una cucharadita de aceite y también le voy a agregar media cucharadita de sal y por aquí una vez que el agua ya está bien caliente voy a agregar la pasta y la voy a dejar de 12 a 15 minutos y por aquí también ya puse a calentar el agua para cocer el brócoli puse más o menos un litro de agua lo voy a dejar de 3 a 5 minutos y por aquí ya nuestra pasta está lista la voy a escurrir y dejar enfriar un poco y por aquí vamos a poner un sartén con los 30 gramos de mantequilla esperaremos a que derrita y vamos a freír aquí nuestro pollo le vamos a agregar la sal y pimienta y vamos a estar moviéndolo para que se vaya cocinando parejito a fuego medio y una vez que tenemos ya el pollo cocido vamos a agregar por aquí el diente de ajo picado esperaremos a que dore el ajo y agregaremos la pasta vamos a integrar muy bien la mantequilla con la pasta y el ajo y una vez que esté bien integrado agregaremos el brócoli lo vamos a integrar muy bien con la pasta y una vez que esté listo agregaremos la leche y la crema y vamos a mezclar todos nuestros ingredientes perfectamente y una vez que esté todo integrado vamos a dejar hervir unos dos minutos y después de dos minutos vamos a agregarle el queso y lo vamos a integrar muy bien con todos nuestros ingredientes y una vez que integramos todos nuestros ingredientes dejaremos servir unos tres minutitos y nuestra rica y deliciosa pasta estará lista y bueno por aquí vamos a pasar a la siguiente receta vamos a preparar unas tortitas de carne de res las vamos a hacer en salsa verde y bueno son muy pocos ingredientes algo sencillo y fácil de preparar y bueno por aquí tengo medio kilo de carne de res para deshebrar medio kilo de tomate 100 gramos de chícaros tres huevos el cuarto de una cebolla un diente de ajo tres chiles serranos y bueno lo primero que haremos será poner a hervir nuestros tomates y los chiles los vamos a dejar cinco minutos después de que empiecen a hervir vamos a apagarle al fuego los vamos a escurrir y los llevaremos a moler y por aquí voy a poner una olla con un litro más o menos de agua agregaremos un poco de sal y pondremos a cocer aquí la carne de res que vamos a estar deshebrando para nuestras tortas vamos a probar de sal para no pasarnos y bueno por aquí ya mis tomates y chiles están listos los voy a llevar a licuar con el trozo de cebolla y el diente de ajo y ya le puse por aquí una taza del caldo de res así que vamos a molerlo y mientras tanto por aquí voy a poner al fuego una cazuelita le pondré unas tres cucharaditas de aceite son cucharaditas soperas dejaremos calentar y vamos a agregar aquí nuestra salsa de tomate que hicimos vamos a agregarle un poco de sal porque recuerden que vamos a poner aquí el caldo donde cocimos la carne y bueno por aquí ya está hirviendo mi salsa voy a agregar el resto de caldo que es es más o menos una taza y media de caldo y por aquí yo ya deshebre la carne ya está fría así que voy a agregar aquí únicamente los tres huevos y voy a mezclar perfectamente agregaré sólo un poco de sal y voy a mezclar perfectamente el huevo con la carne y una vez que esté lista vamos a reservarla para empezar a hacer nuestras tortitas y mientras tanto por aquí ya está hirviendo nuestra salsa vamos a agregarle los chícharos yo tenía chícharos congelados y bueno por aquí vamos a poner un sartén al fuego con suficiente aceite para empezar a freír nuestras tortitas y bueno yo estoy agarrando aquí la carne con una cuchara grande pero si lo hacen con una cuchara sopera será mucho más fácil porque es una medida para hacer cada tortita y bueno por aquí ya las tortitas se van dorando las dejaremos dorar muy bien por un lado y después las vamos a ir volteando para que se doren por el otro lado las estoy dejando más o menos tres minutos por cada lado y bueno una vez listas vamos a voltear las y una vez que nuestras tortitas están listas las vamos a ir retirando del sartén y las vamos a pasar a una charolita o un plato con una servito haya para que absorba un poco de la grasa y bueno esto haremos con todas nuestras tortitas hasta terminar y una vez que tenemos ya todas nuestras tortitas listas vamos a agregarlas aquí en la salsa verde ya los chícharos están casi cocidos así que vamos a dejar nuestras tortitas por cinco minutos y ya nuestra comida estará lista y bueno huele riquísimo así que se las recomiendo y por aquí vamos a preparar una receta súper fácil pero de verdad deliciosa y bueno este es un pollo en chipotles adobados así que aquí tenemos un kilo de pierna y muslo medio kilo de jitomates una lata de chipotles de 210 gramos pero bueno ustedes pueden utilizar la cantidad que deseen una cebolla fileteada o en rodajas y un diente de ajo que es para llevar a cocer nuestro pollo así que una vez que tenemos el pollo ya bien lavado bien limpio vamos a poner una olla al fuego con un litro de agua más o menos vamos a agregarle media cucharadita de sal y vamos a poner a cocer aquí nuestro pollo y vamos a agregar aquí el diente de ajo y bueno por aquí vamos a poner a hervir también nuestros jitomates tengo más o menos medio litro de agua los vamos a dejar unos cinco minutitos y estarán listos y una vez que estén listos los vamos a escurrir y vamos a dejar enfriar un poco y después los vamos a llevar a moler a la licuadora con los chipotles adobados y vamos a agregar lo que licuamos a nuestro pollo el pollo lleva más o menos 15 minutos hirviendo así que vamos a agregar aquí lo que licuamos y vamos a dejar hervir hasta cocerse le vamos a agregar sal vamos a ir probando si es necesario le ponemos un poquito más y si no pues así estará perfectamente vamos a agregar también la cebolla y vamos a dejar cocer por más o menos unos 40 minutos y por aquí ya nuestro pollo hirvió por 45 minutos y bueno ya está listo ya está cocido así que así es como me ha quedado el día de hoy esta comida y bueno por aquí yo ya la serví así es algo simple sencillo económico y súper delicioso y bueno yo con esto me despido espero les gusten mis recetas de este menú semanal y bueno les agradezco mucho por ver mis vídeos compartan mis vídeos suscríbanse a mi canal y nos vemos en un próximo menú semanal adiós adiós adiós